Aquí hay una, no es que sea una profundidad predominante, sino que hay una espajada y por eso ellas también están, porque se alimentan de calamares sobre todo, calamares gigantes, es decir, grandes. Aquí tenemos un tipo de calamar que es grandote y entre el cuerpo y los tentáculos 6, 7 metros. Sí, claro, el tentáculo. El cuerpo a lo mejor, pues, eso, un metro, un metro y pico de cuerpo. Ah, pero es grande ya también, ¿eh? Sí, es grande. Ah, pero es grande. Vayan sacando las últimas fotos, por favor. Tenemos un límite con los cetáceos, entre 10 y 15 minutos máximo, porque nosotros hacemos 3 excursiones en el día y hay muchísimos barcos que también hacen lo mismo, entonces para no agobiarlo, es tiempo máximo con cada grupo de cetáceos entre 10 y 15 minutos. Hey, guys, try to take the last photos, please. We have in between 10-15 minutes maximum, with a group of the pilot wheels, or dolphins, or whatever, so don't stress them, because we do 3 or 4 excursions en el día. ¡Gracias!